El reto continúa gracias al apoyo de los directivos administrativos y al personal docente que hizo posible que el INCONTEN en el año 2016 nos entreguara la certificación de la OHSAS 18001 versión 2007. Hoy deben sentirse orgullosos de esa magnífica obra que es el Colegio Cooperativo Confenalco. Una comunidad educativa comprometida con el desarrollo integral de niños y jóvenes. Gracias por persistir. Gracias por hacernos sentir orgullosos de llevar el título de Confenalquistas. Y como lo dice una de las estrofas de nuestro himno, Confenalco, colegio querido, eres puente de luz y verdad. Marcharemos siempre por la vida y en nosotros perenne estarás. Muchas gracias. Otorgar la condecoración con la Orden Ciudad de Bucaramanga, categoría al mérito educativo y cultural al Colegio Cooperativo Confenalco por sus 45 años de fundación y los aportes realizados a la niñez, juventud, familia y sociedad humanguesa. El Colegio Cooperativo Confenalco se une a esta celebración con una condecoración. Me voy a permitir leerla. Conacer, Federación Bucaramanga, hace especial reconocimiento al Colegio Cooperativo Confenalco y la meritoria labor desempeñada por su rector Wilson Yesid Contrera Duarte y equipo directivo en la entrega generosa a la formación integral de la niñez y juventud santandereana durante 45 años. Gracias. 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 Gracias.